¿En qué estás pensando, chavo? En un gran amigo. Un amigo que te está buscando a ti. Y me está buscando a mí. Y también te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Oye, amigo, oye bien lo que te digo. Busca la dicha, busca a Jesús. El compañero que será siempre sincero. Fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, me está buscando a mí. Óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, me está buscando a mí. Óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Cuando estés triste, porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona, y si fallas, te perdona. Fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, me está buscando a mí. Óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Eso, 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 eso. Óyelo, escúchalo, me está buscando a mí. Óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. La, 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 la